Desde el Gobierno de España queremos que nuestro país siga teniendo un papel protagonista y una voz firme y respetada en el mundo y para eso es muy importante mantener la senda de política económica que iniciamos hace cinco años con tres principios, responsabilidad fiscal, justicia social, reformas estructurales para modernizar nuestra economía y poder afrontar con éxito las oportunidades de la doble transición verde y digital. Y los resultados de esa política son positivos y son evidentes. La economía española ha registrado una recuperación muy fuerte tras la pandemia, sigue mostrando una notable fortaleza en el curso del año, liderando el crecimiento y con la inflación entre las más bajas de la Unión Europea. Esta mañana hemos conocido los buenos datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre que confirman la fuerza de nuestra economía en lo que llevamos de año y en un contexto internacional tan complejo. Hay cerca de 21.300.000 personas trabajando en nuestro país, más de 24 millones de personas activas que están o trabajando o buscando activamente un empleo. Es absolutamente fundamental que sigamos en esta tendencia que nos da una mayor fortaleza y resiliencia para hacer frente a los retos.